¡Nada te llevarás cuando te marches! ¡Nada te llevarás cuando te acerque el día de tu final! ¡Viva feliz ahora mientras mueres! ¡Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte descartar! ¡Siente correr la sangre por las venas! ¡Sienta tu tierra y ponte a trabajar! ¡Deja volar libre tu pensamiento! ¡Deja el rincón para otro tiempo! ¡Y echa tu barca a navegar! ¡Abre tus brazos pues que sana vida! ¡No dejes nada a la deriva del cielo blanca! ¡Deja el rincón! ¡Gata de ser feliz con lo que tienes! ¡Vive la vida intensamente! ¡Luchando el dolor conseguirás! ¡Y cuando llegue al fin tu despedida! ¡Seguro es que feliz sonreirás! ¡Por haber conseguido lo que amabas! ¡Por encontrar lo que buscabas! ¡Por que viviste hasta el final! ¡Abre tus brazos pues que sana vida! ¡No dejes nada a la deriva del cielo blanca! ¡Abre tus brazos pues que sana vida! ¡No dejes nada a la deriva del cielo blanca! ¡No dejes nada a la deriva del cielo blanca! Gracias.